Ahora tiene la roca 2, en esta roca 2, la quinta de la vencida, los dos dos Santos Borré colombiano, líquido el partido, rival ya la chile de cada uno de los dos, los dos Santos Borré. Cada uno en el juego con más que gusta jugar, aunque por el costado aquí estando, Borré en Italia, sin tanto tiempo para pensar, ejecutando, directo, normal, con el usted, previo a su constancia, previo a su persistencia, bien dijo Hernán Feller, después revisamos en la relación de un centro delantero, algo no cierra si necesita 5 posibilidades para poder convertirlo. Pero lejos de anionarse, lejos de perder la objetiva, el gran director Borré es seguir buscando.